Muy buenos días, mujer poderosa, hombre poderoso, buenas tardes. Comenzamos con la masterclass número 3 de la semana. ¿Qué busca el narcisista en mí? Tercera cualidad que las personas narcisistas buscan en sus víctimas o dentro de sus parejas. Una persona narcisista lo que busca son followers, seguidores, seguidoras. ¿Qué significa esto? Las personas con narcisismo tienen una baja autoestima. Solamente se sienten vivos o vivas cuando son mirados, cuando son observados, cuando son perseguidos, cuando andamos detrás de ellos o de ellas. Porque seguramente pues tengan también una herida de rechazo muy pronunciada. Entonces, las personas narcisistas van a desarrollar gran parte de todas esas estrategias para llamar tu atención, para que les persigas. Digamos que las personas narcisistas son especialistas en publicidad. Son grandes publicistas que buscan generar mirada, atracción. Que buscan tener mucho público al otro lado. Hay veces que estas estrategias de atracción de miradas, pues son saludables. Digamos que no te hacen daño, ¿no? Porque, bueno, pues muestran en sus redes sociales muchas fotos, muestran en sus redes sociales, pues, mucho de sus vidas. Y, bueno, aparentemente ahí no hay ningún daño colateral contra ti, ¿no? Pero hay veces que estas estrategias van a ser mucho más nocivas, van a estar cargadas de manipulación. Entonces, hay veces que estas estrategias de publicidad van para atraer tu mirada, ¿no? Y hay veces que no van a ser tan, tan, tan saludables, ¿no? Van a ser mucho más nocivas porque van a provocar en ti, pues, efectos de baja autoestima, ¿ok? Algunas personas narcisistas necesitan castigarte para que les sigas de distintas formas, ¿vale? Necesitan, por ejemplo, la triangulación. La triangulación es una técnica de manipulación narcisista, de publicidad, engañosa, donde la persona narcisista te compara con una tercera persona para debilitar tu autoestima y que así le sigas y que así te pongas celosa, celoso. Eso es una campaña de buscar likes. La persona narcisista va provocando celos. Eso significa buscar followers. Va provocando celos, ¿para qué? Pues, para tener a muchas personas alrededor de ella o de él. No olvidemos que la persona narcisista quiere ser el centro de atención. Entonces, las personas narcisistas todo el rato quieren ser el centro de atención. Está bien que nos permitamos ser el centro en determinados contextos. Pero también está bien que de vez en cuando nos quedemos en un segundo plano. Porque si no, aumentan las probabilidades de que yo me enfoque en mi narcisismo todo el rato. Entonces, estas personas, por sus heridas, quieren llamar la atención todo el rato. Y existen muchas estrategias. Hay personas que son narcisistas activas, que van a hacer estrategias de mírame, mírame, mírame. Pero también pueden buscar las miradas y los followers a través del victimismo. O a través de la timidez. O a través de estar callados y calladas. Entonces, por eso existen distintos tipos de personalidades narcisistas. Pero en sí, una persona narcisista busca llamar la atención, busca atraer miradas. Y va a provocar en ti lo que tenga que hacer por obtener tu mirada. Incluso, las personas narcisistas son adictas, adictos a las miradas. O sea, tienen una adicción. Por eso, aunque tú le prestes tu atención, no les es suficiente. Necesitan más. Entendamos un poco esta parte de la adicción. Sí vale que a veces te castigan para que les sigas, pero es que están en su propio bucle de adicción. Es que muchas veces se comportan como un adicto, una adicta. ¿Qué puede hacer un adicto, una adicta por una droga? Lo que sea, robar, mentir, ocultar, ir por detrás, utilizar estrategias. Pues entendamos que una persona narcisista tiene una personalidad de adicción. Entonces, por mucho que tú le mires, por mucho que tú le pares o te pares a observarle fijamente, no le va a valer, no le va a ser suficiente. Entonces, claro, desde ahí, cuando entramos en un vínculo con una persona con este tipo de heridas, pues si ocupamos el rol de la salvadora del salvador, pues venga va, pues voy a ver qué le pasa, voy a ver por qué está haciendo esto, yo le voy a dar mi amor incondicional. Es lo peor que puedes hacer, porque no le va a servir hasta que no atienda su vacío. Y difícilmente va a atender su vacío porque las personas narcisistas no quieren mirar su vacío, no quieren enfrentarse a su dolor. Hay personas con rasgos narcisistas que sí que quieren trabajar. Y toman responsabilidad. Y doy fe porque trabajo con algunas personas con algún rasgo narcisista. Es más, todos y todas en algún momento tenemos rasgos narcisistas, o sea, vamos a bajar un poco, ¿no? El hacha de guerra. Entonces, nada les es suficiente. Por mucho que le prestes atención, por mucho que les valides, por mucho que les digas qué guapo eres, qué guapa eres, caerá en saco roto porque tienen ese vacío, esa adicción. Y al final tú te sentirás a su lado como insuficiente. Es que, ¿qué más tengo que hacer para que este hombre, para que esta mujer se quede calmado, calmada y para que deje de castigarme y para que se quede tranquilo y para que deje de buscar miradas externas y para que deje de buscar likes de otras mujeres en sus redes sociales y para que deje de conversar con esas amigas especiales que no son amigas especiales, que son pretendientas? Tú vas a caer en esa paranoia de, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Pero eso le pertenece a la persona narcisista, no te pertenece a ti. Si convives mucho tiempo con eso, te vas a hacer polvo porque nunca vas a llegar a ese ideal que tú crees que la otra persona necesita. Porque el ideal que la otra persona necesita es un ideal oscuro, ciego, vacío, porque no sabe a quién necesita. Está buscando algo, pero no sabe que está buscando. Entonces, el mayor gesto de amor propio que puedes hacer por una persona así es dejarle. No alimentes más su adicción. Si ya sabes que la otra persona es adicta a que le persigan, te lo voy a poner muy claro. Si te cruzas con un hombre que es alcohólico, no le compras cervezas, ¿no? Pues si te compras, no le compras cervezas, o no le compras porros, o no le compras cocaína. Si te cruzas con un hombre que es narcisista y que sabes que su adicción son las miradas, que vayas detrás de él, no le regales tu mirada. ¿Por qué? No digo que tú tengas el poder de hacerle más adicto, pero te conviertes en su camello. Os vais a enganchar los dos mutuamente. Tú vas a venderle tu mirada y él va a hacer todo lo posible para comprar tu mirada y no quiere pagar el precio de una sola mirada. Quiere muchas miradas más. Entonces, ¿cómo gestionar a una persona con este tipo de adicción? Dejándole de prestar atención. Es el mayor gesto de amor que puedes tener con esa persona. A lo mejor al alcohólico le puedes recomendar un curso o un grupo de autoayuda de alcohólicos anónimos. A lo sumo le puedes recomendar que tiene una adicción a buscar miradas, pero ya está, suelta, vete de ahí. No te conviertas en su madre, en su terapeuta. No tienes que estar detrás de él o de ella para que cambie. Porque eso es lo que quiere. Que andes detrás de él o de ella controlándole. Y cuando te descubra controlándole, te va a castigar. Entonces, deja de prestarle atención. Deja de ir detrás de él o de ella. Deja de controlarle. Deja de rastrearle. Deja de observar sus redes sociales. Porque es lo que quiere. Lo que estás haciendo es alimentar más su vacío, su adicción. Y tú te estás convirtiendo en su droga o en su camello, su camella. Entonces, creo que en el ejemplo del alcohol ha quedado bastante claro. Si alguien quiere cambiar, cambiará. Si alguien no quiere cambiar, no necesitas estar detrás de ella o de él. La que tiene que cambiar eres tú. Soltar el control. Claro, la persona narcisista te hace adicta o adicto a ti a tener control sobre ella. Porque eso es lo que provoca con la manipulación. A través de la manipulación, quiere que tú le prestes de manera forzada tu atención. Entonces, con la manipulación, te va sometiendo a su misma adicción. Y te vuelve adicto o adicta. La codependencia, que es como se llama. Que es dependencia en las dos direcciones. Víctima y verdugo se necesitan. Entonces, claro, a lo mejor tú no eras celosa o celoso. O a lo mejor tú no tenías ese grado de control que has tenido cuando has experimentado al estar con esa persona. Vale. A lo mejor lo ha inducido a través de su manipulación. Ok. Pero ya sabes lo que no tienes que hacer si quieres relaciones saludables, si quieres salir del circuito de abuso narcisista. Porque eso quiere. Va a hacer todo lo posible por obtener tu mirada. Bien, pues hasta aquí la masterclass de hoy. Clara, concreta, concisa. Te recuerdo que mañana hay un taller de tres horas para trascender el abuso sexual. Y el próximo 6 de marzo celebro un intensivo de 10 semanas de acompañamiento donde te enseño a identificar tus límites, a poner límites de forma saludable, a sostener tus límites en el tiempo. También te enseño a detectar la manipulación. También te enseño a cómo gestionar la manipulación. También te enseño a dejar de repetir patrones narcisistas. Y también te enseño a poner límites a tu empatía y a tu generosidad para vivir relaciones mucho más equilibradas en el dar y recibir. Si quieres ganar todo esto, vente a este intensivo. En mi perfil de Instagram tienes dos enlaces con estos dos cursos, con la información por países, por si quieres anotarte. En YouTube y en Spotify, en la cajita de los comentarios también tienes estos dos enlaces con esta información. Que tengas un buen día y nos vemos mañana. Chao.